¿Cómo están? ¿Me confirman? ¿Me escuchan, por favor? Buenos días, Inge. ¿Se escucha? Gracias, Cristian. Iniciamos entonces con esta unidad número 5, denominada transformaciones lineales. Modo de introducción, vamos a decir que dados dos espacios vectoriales, uno denominado B y otro W, definidos sobre un mismo cuerpo de los escalares, que pudieran ser los reales o bien los complejos, se introducen dos estructuras principales, la del núcleo y la de imagen de una transformación lineal. También vamos a ver la relación entre sus dimensiones. Además de haber tenido determinada una base, podemos nosotros encontrar una matriz asociada a la transformación lineal para luego determinar una transformación compuesta, es decir, una transformación en la que intervienen más de una función. Además de eso, vamos a ver las transformaciones lineales inversas entre otros puntos. Una función transformadora, la vamos a denominar F, va a partir de un dominio que va a ser el conjunto de partida y un codominio también denominado conjunto de F, tal que vamos a tener una función transformadora o bien una condición para efectuar la transformación de un vector. Nosotros vamos a tener un vector que pertenece a un dominio, es decir, un componente de un conjunto. Debemos transformarlo para que pase a ser parte de otro conjunto. Es decir, por ejemplo, ustedes están ahora en este momento en una clase donde podríamos definir que tenemos como conjunto a todos los estudiantes inscritos en la carrera de Eléctrica y Electrónica, Algebra 2, Grupo 3. Lo que estamos haciendo es un proceso de transformación para que ustedes puedan formar parte de otro conjunto que es el equivalente a la materia que corresponde a antes del semestre. Puesto que ahora estamos formando parte de un conjunto definido en el segundo semestre. Estamos haciendo una transformación para que ustedes puedan formar parte del semestre superior. De esa misma forma se trabajan con los vectores. Tienen determinadas características para formar parte del dominio y nosotros los vamos a transformar. Es decir, que debe haber una condición que tienen que cumplir para que puedan formar parte de otro conjunto. Esto obviamente es válido para todo componente denominado X que forme parte del conjunto denominado dominio o también conjunto de partido. Al efectuar la transformación vamos a tener otro vector denominado Y que formará parte del segundo conjunto que en este caso se denomina el economía. ¿Cómo ocurre esta transformación lineal? Sean dos espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo de los escalares y vamos a tener una función transformadora definida en un primer espacio vectorial como el dominio o conjunto de partida y un segundo espacio vectorial denominado conjunto de ligada o bien columna. Esta va a ser una transformación lineal también denominada homomortismo si y solo si se cumplen dos condiciones principales. Primero de que la función transformadora aplicada a la suma de dos vectores va a ser igual a la función transformadora aplicada al primer vector más la función transformadora aplicada al segundo vector. La segunda condición que se debe verificar es que la función transformadora aplicada a un vector que está siendo multiplicado por un escalar tiene que darnos el mismo valor que el escalar multiplicado por la función transformadora aplicada al vector X. Representando esto en diagramas de VN tenemos al conjunto de partida y al conjunto de ligada. Vamos a partir de un conjunto U al que se le aplicó la función transformadora resultando en un vector distinto a este es decir, un vector F en función de U al que ya se le aplicó la función transformadora. Teniendo un vector X o bien la suma de ambos o quizá el producto de este vector por un escalar de todas formas debería generarse un nuevo vector que va a ser parte del codominio es decir, del conjunto de ligada. Veamos dos propiedades principales. Dice que la función transformadora aplicada al vector nulo del dominio obviamente me dará un vector nulo también pero que ahora formará parte del codominio es decir, estoy partiendo de un vector nulo que forma parte del conjunto de partida y yo debo transformarlo en un componente del conjunto de ligada. Un vector nulo va a seguir siendo nulo pero esta vez componente del codominio. Ahora, si es que tuviésemos que aplicar la función transformadora al negativo de un vector esto va a ser considerado como un escalar que puede salir de la función transformadora es decir, vamos a tomarlo como un menos uno que tendrá que ser multiplicado por la función transformadora aplicada al vector X. Aquí tenemos nuevamente la representación gráfica un vector nulo del dominio resulta en un vector nulo del codominio posteriormente o de forma posterior a la aplicación de la función transformadora. Si aplicamos la función transformadora a un vector que es el negativo de X habremos obtenido el negativo de la función transformadora aplicada a dicho vector. Como demostración vamos a decir que la función transformadora aplicada al vector nulo del dominio va a ser lo mismo que multiplicar por cero a un vector X componente de dicho dominio. Al ser el cero un escalar puede salir de la función transformadora por lo tanto tendremos el cero que multiplica la función transformadora aplicada al vector X lo cual nos va a dar como resultado el vector nulo del codominio. Demostración de la segunda propiedad La función transformadora aplicada al negativo de un vector va a ser igual a la función transformadora aplicada al vector que está siendo multiplicado por el escalar menos 1 al ser menos 1 un escalar puede salir de la función transformadora por lo tanto esto quedará como el negativo de la función transformadora aplicada al vector X Vamos a pasar a determinar ahora si algunas funciones pueden ser consideradas o no transformaciones que quieras. Vamos a hacer algunos ejercicios. Aquí nos van a decir dadas las funciones determinar si son o no transformaciones lineales abreviadas abreviadas con sus letras iniciales como T L le van a dar una primera función denominada L que pudiera partir L R cuadrado por ejemplo y llegar hacia R tal que F como estoy partiendo de R cuadrado voy a poner dos variables que pudieran ser X y Y lo cual me va a resultar en un nuevo vector que ahora dice que debe pertenecer a R cubo si pertenece a este vector a R cubo deberá tener tres componentes mi primer componente pudiera ser no sé X más Y por ejemplo siempre voy a trabajar en ecuaciones que van a combinar las variables X y Y pudiendo trabajar solo con una de ellas por ejemplo mi segundo componente pudiera ser son dos veces Y y un tercer componente a ver que sugieren que pudiera ser nuestro tercer componente para el vector resultante X por Y al cuadrado ya X por Y al cuadrado esta vamos a ver que no va a ser una transformación pero veamos por qué ya al igual que cuando trabajábamos con el análisis de los subespacios vectoriales deben cumplirse ciertas propiedades ¿no? ahora también tenemos dos propiedades que debemos verificar una es la función transformadora aplicada a la suma de vectores y otra es la aplicada al producto de un vector por un escalar ¿está bien? al igual que en subespacios vectoriales cuando hay producto de variables o bien escalares sueltos ya sea valor absoluto o también desigualdades no se cumplía o no verificaba no era posible demostrar que pues en subespacios vectoriales como ahora seguimos trabajando con espacios vectoriales puesto que uno de los espacios vectoriales es el conjunto de partida y el otro es el conjunto de llegada tienen que seguirse cumpliendo las mismas propiedades por lo tanto como aquí tenemos producto de variables x con y y también y al cuadrado que es y por y esta no va a ser una transformación lineal ¿ya? entonces aquí tenemos al espacio vectorial de partida que pudiéramos denominar V definida sobre el cuerpo de los escalares en los reales con dos funciones denominadas suma y producto el conjunto de llegada va a ser el subespacio vectorial denominado W en el mismo cuerpo de los escalares con las dos mismas funciones definidas como suma y producto por lo tanto estaríamos con la función que va de un dominio y llega un codominio así que tengo una flecha de más tal que f de x va a resultar en un vector E para todo vector x que pertenezca al dominio y todo vector E que pertenezca al codominio es decir el conjunto del lugar ¿cuáles son las propiedades que deben cumplir? son dos aquí habíamos visto las propiedades es decir que la función transformadora aplicada perdón la función transformadora aplicada a la suma de vectores tiene que ser igual a la función transformadora aplicada a cada vector de forma individual y lo cual para detectar una sumatoria debería darnos en el mismo vector resultante lo mismo va a pasar cuando apliquemos la función transformadora a un vector que está siendo multiplicado por un escalar el escalar debería multiplicar a dicha función aplicada al vector también resultándonos en un vector con las mismas características pongamos entonces aquí las propiedades a verificar para una transformación lineal son dos la primera dice que la función transformadora aplicada a la suma de dos vectores tiene que ser igual a la función transformadora aplicada al primer vector más la función transformadora aplicada al segundo vector la segunda propiedad dice que la función transformadora aplicada a un vector que está siendo multiplicada por un escalar será igual al escalar por la función transformadora aplicada al vector que en este caso se denomina x copiamos la primera copiamos la primera ¿qué vamos a tener? aquí tengo una función transformadora que debe ser aplicada a un vector x que debe ser sumado a un vector y luego aplicaré la función transformadora de forma individual al vector x para sumarlo con la transformación efectuada al vector y entonces requiero de dos vectores un vector x que pudiera ser este mismo con el que trabaja el ejercicio x y y también requeriré de un vector distinto con las mismas características que es decir que también pertenezca al dominio que es r cuadrado entonces aquí voy a poner más específicamente que x y deben pertenecer al dominio que en este caso es r cuadrado por lo tanto mi vector x puede ser el que me aplica con el dominio y un vector y que pudiera ser ab por ejemplo ya que la única condición es que pertenezca al ecuador entonces aquí puedo poner x y y voy a poner b como aquí debo aplicar la función transformadora al vector x sigo trabajando con x y mi vector y lo estoy tomando como a b por lo tanto aquí también pondré a b lo primero que debo hacer en la de izquierda es sumar a estos vectores voy a obtener uno solo cuyas coordenadas sean a más x y b más y aquí cuando yo tenga la función transformadora que debe ser aplicada a un vector de r cuadrado lo que voy a hacer es hacer cumplir la condición ¿cuál es la condición para la transformación en r? es que yo teniendo una función transformadora que se aplica a un vector de r cuadrado voy a generar un vector de r cubo entonces aquí puedo abrirme un vector un tanto más grande que va a tener tres componentes puesto que ahora se está generando un vector del codominio es decir de r cubo ¿cómo va a ser este vector? dice que para generar este vector yo sume las variables x y y luego para un segundo componente multiplique por dos a la segunda variable y para un tercer componente agarre la primera y le multiplique por el cuadrado de la segunda entonces lo que voy a tener aquí es exactamente lo mismo puesto que mis variables son las mismas x y 2 y y aquí x por y cuadrado ¿cómo sería ahora el vector resultante para a b ¿cómo sería el vector resultante para f de a y b chicos ¿cómo sería? aquí la condición me dice que debo sumar a los componentes entonces iniciaré poniendo a más b mi segundo componente ¿cuál sería? dos veces el segundo ¿cómo sería esto chicos? dos b dos b dos b dos b mi tercer componente para el vector ¿cuál sería? a b al cuadrado a por b a por b al cuadrado ya a por b al cuadrado en el lado izquierdo ya que tenemos también nosotros a la función transformadora aplicada un vector de r cuadrado vamos a hacer lo mismo vamos a generar un nuevo vector de r voy a abrir voy a abrirme tres espacios ya sabíamos cómo era para x y tal cual para a y b me acaban de dictar ¿cómo sería ahora para este vector a más x y b más y ¿cómo sería el vector transformar? a más x más b más y ya sumo a todos el miembros ¿no? muy bien mi segundo componente ¿cuál sería? dos b más dos y dos b más dos y o si quieren dos por y más y el último componente ¿cuál sería? ¿cuál sería el último componente? a más x por b más y al cuadrado ¿así está bien? sí ya muy bien al lado derecho tenemos que sumar a dos vectores entonces nos va a resultar en uno solo donde pongamos a x más y más a más b como primer componente el segundo componente será dos b más dos y y el tercer componente será x por y cuadrado más a por b cuadrado ahora en el lado izquierdo nos falta todavía operar al tercer componente del vector mi primer componente sigue siendo el mismo esto que sólo hay una sumatoria mi segundo componente también sigue siendo el mismo ¿qué voy a obtener? voy a obtener a más x por cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo ¿no? ya podríamos efectuar una comparación entre lo que nos va a resultar al lado izquierdo y el vector que nos está resultando al lado derecho al lado derecho ya no tenemos nada más que hacer simplemente copiamos al vector resultante y lo comparamos seguiremos desarrollando un poco más el vector del lado izquierdo y aquí ¿qué tendríamos? primero tendríamos a por b cuadrado luego pudiéramos tener a x por b cuadrado más es un producto que nos va a resultar un tanto extenso ¿verdad? pero podríamos efectuar quizá la comparación de forma directa aquí donde nos quedamos porque ya no vale la pena continuar ¿será que el vector resultante en el lado izquierdo es igual al del lado derecho? revisemos esta parte si coincide aquí también coincide pero el tercer componente será el mismo ¿será que del desarrollo de a a más x por b cuadrado más 2b y más y cuadrado y yo voy a obtener x por y cuadrado más a por b cuadrado chicos no dije perdón no es igual la tercera componente que no es igual cumple la primera propiedad verifiquemos ahora si cumple o no la segunda nos están pidiendo en este ejercicio determinar si la función es o no una transformación lineal como no está cumpliendo la primera condición podríamos directamente concluir diciendo que esta función no es una transformación lineal porque no está cumpliendo la primera condición pero a modo de practicar verificaremos si cumple o no la segunda condición y es que la función transformadora aplicada al producto de un escalar con un vector tiene que ser igual al escalar por la función transformadora aplicada a dicho vector aquí vamos a requerir de un único vector x que le podríamos poner con las coordenadas x y aquí vamos a tener un escalar alfa y el mismo vector x con coordenadas x y lo que vamos a hacer a este lado izquierdo es primeramente multiplicar al escalar por el vector vamos a obtener un nuevo vector cuyas coordenadas sean alfa x y y alfa perdón alfa por x y alfa por y aquí tendremos a alfa por f de x y la función transformadora que debe ser aplicada a un vector de r cuadrado está muy grueso entonces ¿qué hago? voy a aplicar la función transformadora la función transformadora me genera un nuevo vector que en este caso pertenece a r cubo donde dice que para obtener el primer componente sume a los valores x y y para obtener el segundo componente ponga dos veces y y para obtener el tercero agarre el primero y le multiplique por el cuadrado del segundo al lado izquierdo vamos a hacer lo mismo puesto que aquí tenemos a la función transformadora que debe ser aplicada a un vector de r cuadrado nuevamente me voy a dicha función transformadora ¿qué vector voy a obtener? también uno de r cubo ¿qué vector va a ser este chicos? si para f de x y resulta en x más y 2y y x por y cuadrado ¿cómo será para alfa x y alfa y? alfa x más alfa y alfa x más alfa y luego alfa 2y 2 veces alfa por y le pondremos luego ¿qué vamos a tener luego? alfa x por alfa y al cuadrado ya lo notaremos de esa forma voy a borrar este paréntesis y lo vamos a reemplazar por corchetes veamos que resulta en el lado izquierdo perdón en el derecho solamente tengo alfa que debe multiplicar a este vector entonces alfa entrará a multiplicar a cada componente del vector tendré alfa por x más alfa por y 2 veces alfa y y luego tendré alfa por x por y cuadrado díganme ahora los vectores resultantes tanto del lado izquierdo como del derecho son iguales comparemos nuevamente los primeros componentes si son iguales los segundos bien pero que pasa con los terceros serán iguales no son iguales no son iguales por lo tanto podríamos decir nuevamente que no cumple no cumple tampoco con la segunda propiedad entonces vamos a sacar una conclusión miremos que f no es una transformación está claro chicos y en caso de que uno cumpliera sería una transformación o no no tiene que cumplir las dos ¿está bien? sí está bien ya hagamos otro ejercicio a ver uno facilito para ganar g le vamos a llamar a nuestra función podría partir de r cubo y llegar a r2 por 2 por ejemplo aquí yo pudiera tener no se llama f se llama g a x, y, 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 z que me va a generar un vector de r2 por 2 entonces va a tener esta forma como matriz de 2 por 2 aquí yo pudiera tener a x más 2 veces y por ejemplo aquí a 2x aquí a menos x tal vez y aquí a x menos z quizá ¿ya? esta es mi función debo determinar si es o no una transformación de un error vamos a hacer lo mismo la función transformadora aplicada a sumar de los vectores tiene que ser igual a la función transformadora aplicada al primer vector o a la función transformadora aplicada al segundo vector para esto yo requeriré de agarrar dos vectores y sumarlos sabemos que esos dos vectores x también bien deben pertenecer al dominio ¿cuál es mi dominio? ¿el conjunto de partida o el de negada? ¿cuál es el dominio, chicos? el de partida en r3 el de partida muy bien es r cubo entonces tanto mi vector x como mi vector y deberían pertenecer a r cubo el primero pudiera ser x y z y el segundo tal vez a b y c ambos pertenecen a r cubo la decisión es personal ustedes pueden ponerle las variables que gusten ¿ya? aquí tengo f de x a x le puse con las variables x y z a y le estoy poniendo con a b y c entonces f de x y z más f del vector y me dice entonces a b y c lo que voy a hacer al lado izquierdo primeramente es sumar a los vectores y voy a obtener uno resultante uno único que va a ser x más a c más b z más c aquí tengo aquí tengo la función transformadora que debe ser aplicada a un vector de eco siempre que tenga esto yo debo irme a la condición aquí hay un error no se denominaba no se denominaba f nuestra función se denominaba g lo cambiaremos vamos a coger vamos a coger todas las x y cambiarle por g puesto que nuestra función sería nueva g y g x y y son vectores que nos hemos dado nosotros ¿no? ¿perdón? x y y son vectores que nos dimos ¿no? nosotros sí nosotros nos vamos a esos vectores aquí vamos a aplicar entonces la función transformadora me va a resultar en un vector de r2 por 2 como mis variables son las mismas entonces solamente copiaré a este vector que me dan en la condición ahora debo hallar un vector para g de a b y c ¿cómo sería este vector resultante? si para x y y z es x más 2 y 2 x menos x x menos z ¿cómo es para a, b y c? a 2 ¿cómo sería? a ver otra vez a más 2 b a ver aquí vamos a tener a más 2 b ¿el segundo componente ¿cuál sería? 2 veces a el tercero y menos a ya el cuarto a menos c a menos c menos c ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo con ese vector chicos? sí, está bien ya sí muy bien entonces aquí me faltó poner la g voy a hacer lo mismo en este lado izquierdo voy a aplicar la función transformadora a este vector me va a dar uno de r2 por 2 ¿cuál va a ser ese vector? ¿cuál va a ser? dice que agarre x y déjeme dos veces y x ahora es esto a ver lo voy a marcar con b mi x ahora es esto esto es y también dos sería a más x más dos veces paréntesis b más b más y b más y sí ya o y más y que da lo mismo ¿no? el segundo componente ¿cuál sería? 2y más 2b 2y más 2b ¿están de acuerdo chicos? 2 por x más 2x más 2a sería así es tercer componente menos x menos x menos x menos x menos a ya y el último x más a menos z menos c ¿están de acuerdo chicos? sí ya muy bien entonces al lado derecho nos queda sumar dos vectores vamos a obtener uno solo vamos a tener a más x más 2b más 2y el segundo componente va a ser 2a más 2x el tercer componente va a ser menos a menos x y el cuarto componente va a ser a más x menos c menos z ¿son iguales los vectores generados tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de esta expresión? sí son iguales ¿ya? ¿todos están de acuerdo? sí creo que se confundió al anotar en el lado izquierdo puso y en vez de a puse y en vez de a a ver en el cuarto componente de la matriz aquí ¿no? ¿cuál era? a ver ¿me dictas nuevamente el componente? x más a menos z menos c a ver a ver otra vez ¿cuál era? x más a menos z menos c x más a menos z menos c ¿así está bien? sí estoy en ya ya entonces vemos que se cumple la igualdad ¿no? por lo tanto cumple la primera propiedad ya veamos ahora qué pasa con la segunda aquí tenemos espacio todavía dice que f o en este caso x no g es nuestra función g aplicado a un escalar alfa por x es igual a alfa por g de x g aplicado a alfa por x x puede seguir siendo mi vector con las variables x y y z o si votan pueden ponerle a b y c no problema tiene que ser igual a alfa por g de x que sería el que tiene las variables x y y z al lado izquierdo tendremos que generar un nuevo vector donde tendremos alfa por x alfa por y y alfa por z al lado derecho tenemos alfa que multiplicará a g de x y z si tenemos a g de x y y z me está diciendo busque la función busque y aplique la función transformadora que es ¿dónde estamos? ¿cuál es la función transformadora? esta entonces se me va a generar un vector de r2 por 2 a ver tratemos de meterlo en este espacio ¿cuál va a ser ese vector? ¿cuál es el vector transformador para x, y, y, z? chicos el vector transformador para x, y, y, z ¿cuál es? chicos vector transformador x más 2, y, e x más 2, y, e luego 2x ya menos x x menos z muy bien ese es mi vector transformador no tengo mucho espacio pero voy a tratar de meterlo aquí al lado para no perder la continuidad del ejercicio al lado izquierdo tenemos lo mismo aquí nos está diciendo aplique la función transformadora y genere un nuevo vector miembro del codomín por lo tanto me abriré un espacio para generar un vector de r2 por 2 ¿cuál es ese vector? si para g de x, y, y, z era el que me acaban de dictar ¿cuál sería el aplicado a g de alfa x alfa y y alfa z? alfa x más 2 alfa y alfa x más 2 alfa y ¿está bien? ¿están de acuerdo? sí, Ingev ¿ya? ¿cómo continúa Deymar? 2 alfa x ¿ya? menos alfa x ¿ya? alfa x menos alfa z muy bien al lado derecho ¿qué voy a tener? fíjense teníamos la alfa que multiplica este vector entonces el escalar entrará a multiplicar a cada miembro vamos a tener entonces alfa por x más 2 veces alfa y 2 alfa x menos alfa x alfa x menos alfa z los vectores son iguales sí también cumple entonces aquí abajo cumple por lo tanto ¿qué pondré en la conclusión? ¿es una función que puede ser denominada una transformación lineal o no lo es? sí es una transformación lineal muy bien g entonces la función g sí es una transformación lineal entonces para que sea una transformación lineal sí o sí tiene que cumplir las dos condiciones si no cumpliera una de ellas y cumple la otra no va a ser una transformación lineal ¿está bien? ¿tienen alguna consulta ahí? no va a cumplir las mismas que no cumplían en los subespacios vectoriales ¿ya? básicamente cuando hay un escalar suelto cuando hay producto de variables cuando hay valor absoluto cuando hay en ecuaciones ¿está bien? en la tarea les voy a pedir demostrar si las funciones dadas son o no transformaciones lineales son transformaciones lineales vamos a poner uno primero lo vamos a eliminar F que parta de R cubo y llegue a R dos por dos similar al ejercicio anterior ¿ya? tal que F de tres variables le podemos poner A, B y C puesto que debe pertenecer a R cubo nuestro vector de partida aquí se nos va a generar un vector de R dos por dos ¿qué quieren ponerle? no sé A menos B quizá ¿qué otra condición para generar los componentes se les ocurre? dime Cristian 2A más 2B más 2C ya muy bien 2A más 2B más 2C bien ¿otra condición? Cristian dime más condiciones por favor 2A por 3C bien otra vez más fácil 3 por 2 6 A por C la última condición ¿qué le ponemos a la última? chicos ¿qué le ponemos? a ver le pondremos 3 veces C menos 5 tercios ¿ya? ¿qué creen que esta función va a ser o no va a ser una transformación que no va a ser no va a ser ¿por qué no va a ser? porque hay un escalar suelto muy bien hay un escalar suelto ¿por qué otra razón? yo diría por la multiplicación de A por C muy bien por ambas razones hay dos razones por las cuales no va a ser una transformación muy bien ¿ya? uno porque hay producto de variables y otro porque hay un escalar suelto muy bien chicos me alegra que estén comprendiendo veamos aquí una transformación o una función que sí va a ser una transformación mínima dice que parte de R2 entonces le podríamos poner como variables A y B y se va a generar una de 2 por 3 dos filas tres columnas entonces voy a poner cosas en secas aquí voy a poner menos dos veces B aquí voy a poner A menos B aquí voy a poner tres veces A aquí solo B y aquí ¿qué le voy a poner? A ver B medios le pongo ¿ya? ¿creen que esta función va a ser una transformación linear? sí parece que sí sí va a ser una transformación linear y parecer sí no hay escalares sueltos no hay productos de variables no hay valores de productos ¿no? entonces lo más probable es que sí se pueda demostrar que es una función transformadora es decir que estamos en presencia de una transformación linear ¿ya? vamos a pasar a ver lo que es el núcleo de imagen voy a compartir la pantalla voy a utilizar algo que tengo apuntado ¿no? no hay no hay Gracias. 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 Se van a cumplir las siguientes características para la clasificación. F va a ser denominado un monomorfismo. Acuérdense de la denominación, por favor. Si, solo si, F va a ser invertido. ¿Cuándo va a ser invertido? Cuando el núcleo de la función nos ve como resultado el vector nudo. Nuestra función transformadora va a ser denominada un monomorfismo siempre que la misma sea sobreyectiva. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la imagen genera todo el color mismo. Nuestra función va a ser denominada un monomorfismo siempre que la misma sea biyectiva. Es decir, que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Qué implica esto? Que el núcleo tiene que generarnos el vector nudo y la imagen todo el color mismo. Entonces, hay otra clasificación más. Vamos a decir que, en el caso especial de que el dominio sea igual al codominio, bien el conjunto de partidas sea igual al delegadas. F va a ser denominado un monomorfismo. Y si además de eso, pues, y activa. Es decir, que el núcleo nos genera el vector nudo y la imagen todo el codominio. Va a ser clasificado como un monomorfismo. Entonces, viendo un ejemplo, dada una transformación lineal o también denominada aplicación lineal, nos podrían pedir varias cosas. Determinar el valor del núcleo. Determinar también la imagen. Determinar si es o no un monomorfismo. Es decir, si el núcleo genera el vector nudo. Nos podrían pedir también determinar si estamos en presencia de un epimorfismo. Es decir, si la imagen genera todo el codominio. Nos podrían pedir también determinar si estamos en presencia de un epimorfismo. ¿Qué implica eso? Que sea binectil. Que el núcleo sea cero y la imagen genere todo el codominio. También nos podrían preguntar o nos podrían pedir determinar si estamos en presencia de un epimorfismo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el conjunto de partidas es igual al delegado. Y cuando estamos en presencia de una función denominada o una transformación lineal denominada automorfismo. Cuando además de ser un epimorfismo, esta transformación es un epimorfismo. Es decir, es binectil. Veamos un ejercicio. Aquí tenemos a una función transformadora que parte de un dominio que es r³ y llega a un codominio que es r². Dice que f de a, b y c nos va a generar un vector sencillo de r² donde tengamos como primer componente a más b y segundo componente b más c. Como nos están diciendo que esta ya es una transformación lineal, no necesitamos verificar el cumplimiento de las dos propiedades. Pero a simple vista vemos que no hay producto de variables ni escalares sueltos. Por lo tanto, esta función sí es una transformación lineal. ¿Ya? Ahora, para determinar el núcleo e imagen vamos a requerir hacer algunos cálculos. Una vez que nosotros tengamos el valor del núcleo y también de la imagen de la transformación lineal, vamos a poder responder a los incisos C, D, E, F y G. Fácilmente, por simple observación. ¿Verdad? Entonces, veamos cómo determinamos el núcleo. El núcleo de una transformación lineal va a estar dada por la función transformadora igualada al vector nulo del codominio. Voy a borrar esto y lo voy a borrar. Función transformadora igualada al vector nulo del codominio. ¿Ya? ¿Cuál es la función transformadora? Nos dice el ejercicio que F de A, B y C, en este caso es igual al vector A, B, perdón, A más B, separado de B menos C. Esto dice que debo igualarlo al vector nulo del codominio. ¿Cuál es el codominio? ¿R cubo o R cuadrado? ¿Qué era el cuadrado? R cuadrado. Un vector nulo de R cuadrado, entonces, poseerá dos ceros. Este es un vector nulo de R cuadrado. Un vector nulo del codominio. De forma paralela puedo ir construyendo ya la ecuación que me va a permitir determinar la imagen. ¿Ya? Para la imagen es un tanto distinto. La función transformadora no es igual al vector nulo del codominio. Sino a un vector genérico del codominio. Ya, se iguala a un vector genérico del codominio. El codominio ya hemos quedado en que es R cuadrado. Yo voy a dar un vector genérico de R cuadrado. Pudiera ser el que tiene las variables X y Y, o si quieren A y B. Mejor si son distintas a las de la función transformadora. Como la función transformadora trabaja con A, B y C, es mejor poner al vector genérico con otras variables. Entonces, pudieran ser D y E si gustan, o mejor si es X y Y. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? La primera ecuación, es decir, A más B, la que nos da el resultado del primer componente, lo vamos a igualar al primer valor. Que en este caso sería C. A más B igualado a C. Lo mismo vamos a hacer con el segundo componente. B menos C también lo igualamos a C. B menos C lo igualamos a C. Con eso construimos un sistema. Vamos a intentar resolver el sistema. ¿Cómo lo resolvemos? Sabemos que uno de los caminos, o una de las opciones para resolver un sistema, es extraer la matriz ampliada y podríamos aplicar el método de eliminación de Gauss o de Gauss-Schorner. ¿Está bien? Bien, vemos aquí que este sistema tiene solamente dos ecuaciones y tres incógnitas. ¿Qué implica eso? Que vamos a estar en presencia de un sistema con qué tipo de solución. ¿Qué les dice esta matriz, chicos? ¿Habrá solución única, múltiple, o será un sistema sin solución? Múltiple. Múltiples soluciones, ¿no? Entonces debemos asignar a la última variable un parámetro que estamos asignando C. Como sabemos que B menos C es igual a cero, despejando B sería igual a C, lo cual va a ser igual al parámetro B. De la misma forma vamos a leer A, que sería igual a menos B, siendo B igual a T, entonces A será A igual a menos T. Con esto nosotros vamos a leer a nuestro vector solución, que podríamos denominarle X. Así le llamamos a nuestro vector solución, ¿no? Y teníamos a nuestras variables. En este caso A, B y C. A nos ha salido que es menos T. B nos ha salido que es T. Y C nos ha salido que es T. Eso mismo se está anotando aquí, para la solución, pero en posición horizontal. Fíjense, aquí tenemos a menos T. Tenemos a T y a T. Con esto vamos a determinar a un vector, al igual que lo hacemos en la base. Vamos a extraer el valor de la variable y extraer el vector. Con eso obtener el vector. Me estaría quedando como coeficiente si extraigo T, solo me quedaría menos 1. Aquí me queda 1 y 1. Entonces tengo el vector menos 1. ¿Está bien? Si quieren, podríamos hacer lo mismo en función de la variable C. Es decir, si a C lo hubiéramos conservado tal cual, no le hubiésemos asignado el valor del parámetro T. Entonces trabajamos con lo mismo. Lo único que cambia es la variable y el vector sigue siendo el mismo. Ya, esto es una opción. No necesitan hacer las dos cosas. Lo voy a tachar esto porque es simplemente una opción. Ustedes ven cuál toman. Si asignan un parámetro o bien conservan la variable. Lo que me interesa es el vector. ¿Qué vector? Este que se está generando. Ese va a ser componente de la base. ¿Y qué base? A esta base le vamos a llamar núcleo. ¿Está bien? Es una base que ahora se denomina núcleo. Tiene un único componente que es el vector menos 1, 1, 1. Entonces, básicamente, hallar el núcleo consiste en determinar una base igualando las condiciones para efectuar la transformación lineal, igualándolas a cero. ¿Está bien? Encontramos la base. Vean, aquí tenemos a la dimensión del dominio o la dimensión del espacio vectorial, que sería R³. Su dimensión es 3 menos el número de condiciones. ¿Cuántas condiciones vemos aquí, chicos? ¿Cuántos componentes tiene este vector? A más B igual a cero y D menos B igual a cero. ¿Cuántas condiciones formarían? Dos condiciones. Dos condiciones. Dimensión de R³ es 3. 3 menos 2, ¿cuánto me da? 3 menos 2, 3, 1. 3 menos 2 me da 1. Por lo tanto, yo tendré en mi base un único vector, que es el menos 1, 1, 1. Y la dimensión del núcleo es 1. Ahora, ya tengo el inciso A. El inciso A me pedí hallar el núcleo. Ahora, determinaré si es o no un monomorfismo. Regresamos a la clasificación. Aquí estoy con el puntero, chicos. A través del núcleo yo puedo ya establecer una primera clasificación. Si mi núcleo me da como resultado el vector nulo, entonces es un monomorfismo, es decir, F es inyectiva. Aquí no me dio el vector nulo, me da el vector menos 1, 1, 1. No es el vector nulo. Por lo tanto, diré que no es un monomorfismo. Por lo tanto, también puedo decir que no es inyectiva. ¿Ya? Ahora, veamos qué pasa con la imagen. Hasta aquí no me vamos a ir con la imagen, por favor, chicos. La imagen de un vector va a estar dada, les decía, por la función transformadora aplicada a un vector genérico. ¿Qué vamos a hacer para generar la imagen? Lo que vamos a hacer es hallar un subespacio, es decir, vamos a determinar un nuevo subespacio. Vamos a generar un subespacio. Aplicamos el proceso para determinar un subespacio. ¿Qué hacíamos? Igualábamos nuestras condiciones a un vector genérico W. Fíjense ahora A más B es igual a X y B menos C es igual a Y. Nuevamente lo llevamos a su matriz ampliada a la forma escalonada y determinamos si existen o no filas de cero. ¿Por qué estamos determinados si existen o no filas de cero? Porque así determinamos si existen o no condiciones para generar el subespacio. ¿Ya? ¿Recuerdan eso? Aquí no hay filas de cero. Entonces, ¿existen condiciones para generar el subespacio? No existen condiciones. No existen condiciones para generar el subespacio. Como no hay condiciones para generar el subespacio, lo voy a resaltar esto. No hay filas de ceros, no existen condiciones para generar el subespacio. ¿Qué decíamos cuando no había condiciones? Que genera todo el espacio vectorial. Genera todo el espacio vectorial. Excelente respuesta. Entonces, la imagen genera a todo su espacio vectorial. ¿Cuál es el espacio vectorial de la imagen? Aquí, iremos a la parte superior de la página, en el lado derecho. La imagen siempre es parte del codominio. Entonces, el espacio vectorial de la imagen es el codominio. ¿Cuál es el codominio en este conjunto? ¿El codominio es R cubo o R cuadrado? R cuadrado. R cuadrado. R cuadrado. Entonces, nuestra imagen estaría generando todo R cuadrado. Entonces, la dimensión de R cuadrado es 2. Ya tenemos nosotros a la imagen. Veamos, pasemos a la clasificación. ¿Qué pasa con la imagen? Ya podemos establecer una segunda clasificación. Cuando la imagen es igual al codominio, aquí lo voy a anotar con lápiz. W se refiere al codominio. Cuando la imagen genera todo el codominio, decimos que la transformación lineal se clasifica como... ¿Qué dice aquí? ¿Cómo se clasifica, chicos? Chicos, ¿cómo se clasifica? Chicos. ¿Cómo se clasifica? Epimorfismo, ¿cómo se clasifica? Epimorfismo. Epimorfismo. Entonces, en este caso, ¿será que aplica eso? ¿La imagen nos generó todo el codominio? Sí. La imagen generó todo el codominio. Por lo tanto, estamos en presencia de un epimorfismo. Ahora, sabemos que no es un monomorfismo, porque el núcleo no nos vio como resultado del vector nulo. Pero sí es un epimorfismo. Ahora, ¿será que es biyectiva? Es decir, ¿será que es un isomorfismo? ¿Qué tiene que cumplirse para que sea un isomorfismo? ¿Qué tiene que cumplirse para que estemos en presencia de un isomorfismo? ¿Qué tiene que ser inyectiva y sobreyectiva? Tiene que ser inyectiva y también tiene que ser sobreyectiva. ¿Qué implica eso? Que tiene que ser un monomorfismo y un epimorfismo. Es decir, tiene que cumplir las dos condiciones anteriores. Si cumple con las dos primeras, entonces estará en presencia de un isomorfismo. ¿Será que este es un isomorfismo? ¿Será un isomorfismo, chicos? Sí. ¿Por qué no es de Aymar? No es inyectiva. No es inyectiva, ¿no? O bien, no es un monomorfismo. No nos salió que fuese un monomorfismo. No es monomorfismo, pero sí es epimorfismo. Por lo tanto, ¿es o no es un isomorfismo? Aquí voy a decir... No es, ¿no? Aquí voy a sacar una conclusión. F no es monomorfismo. No es un monomorfismo. Pero F sí es un epimorfismo. Sí es un epimorfismo. Por lo tanto, si sé qué es y qué no es, puedo establecer ya una clasificación sobre si es o no un isomorfismo. ¿Qué decíamos? ¿Es o no es un isomorfismo? No es un isomorfismo. Muy bien. ¿Por qué no es? ¿Por qué no es monomorfismo? Muy bien. Porque no es monomorfismo. Tiene que decirme si es monomorfismo, si es epimorfismo, para que sí sea isomorfismo. Entonces, vamos a decir que F no es isomorfismo. No es un epimorfismo. Ya tengo respondido hasta que insisto. El C me preguntaba si es o no un monomorfismo. Ya dije que no es. El D sí me salió que es epimorfismo. El M me salió que no es isomorfismo. Me están preguntando también si es un endomorfismo. ¿Cuándo es un endomorfismo, chicos? Revisemos aquí la parte de la clasificación. ¿Cuándo es un endomorfismo? ¿Cuándo es un endomorfismo, chicos? Aquí dice la clasificación. Si el dominio es igual al codominio, Ingen. Muy bien, José. Si el dominio es igual al codominio... ¿Cuándo es un endomorfismo? ¿Cuándo es el dominio? ¿Se escucha bien? Ingenio, se ha escuchado desde hace tiempo ya ¿No se escucha bien? ¿Ahora me escuchan mejor? Ahora sí Ya Les decía Si comparamos el dominio con el codominio ¿Son iguales o son distintos? Aquí tenemos a nuestro dominio que es R cubo Nuestro codominio es R cuadrado ¿Son el mismo conjunto o son distintos? Son distintos Son distintos, ¿no? Uno es R cubo, el otro es R cuadrado Son distintos Entonces voy a decir Que como el dominio no es igual al codominio en este caso Porque para que sea un endomorfismo deberían de ser iguales Diré que F no es un endomorfismo Aquí ya está anotado Lo voy a resaltar con rojo Y diremos que F no es un endomorfismo ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el dominio no es igual al codominio ¿Qué nos piden en el último inciso? En el inciso G Determinar si es o no un automorfismo ¿Qué tengo que verificar para saber si es o no un automorfismo? Chicos ¿Dominio y codominio iguales en qué? Y además si es biyectivo A ver, ¿qué cosas otra vez me dices? ¿Dominio y codominio iguales y si es biyectivo en qué? Ya a ver, me dices que el dominio tiene que ser igual al codominio ¿No? Vimos que no es R cubo, no es igual a R cuadrado Entonces aquí podemos decir que no cumple ¿No? ¿Qué más tiene que cumplirse, Seymar? Si es biyectivo ¿Tiene que ser qué? Isomorfismo Tiene que ser un isomorfismo ¿Y qué implica el hecho de que sea un isomorfismo? Que debe ser monomorfismo y epimorfismo, ¿no? F Con color negro lo anotaré F Debe ser Isomorfismo Debe ser un isomorfismo Le ponemos aquí ¿Es un isomorfismo? Era Porque esto ya hemos analizado, ¿no? ¿Era o no era un isomorfismo? No es ingeniero No es, aquí lo tenemos Ingenio, se le escucha otra vuelta Se me ha cortado la señal de la computadora, chicos ¿Están escuchándome todavía? Ahora sí Ya Entonces, les decía A ver, voy a recorrer un poquito esta página Con esto concluimos, por favor Aquí Ya El último inciso Estuvimos determinando si F era o no un automorfismo Para eso debían cumplirse dos cosas, ¿no? Que el dominio fuese igual al codominio No cumple Además debe ser un isomorfismo Tampoco cumple Entonces, ¿es un automorfismo o no lo es? No es No es Tendría que cumplir las dos cosas ¿Ya? Que sea Un endomorfismo Y además que sea un isomorfismo Entonces, no es Un automorfismo No es un automorfismo Ya Les voy a dar tarea entonces Respecto a esto Van a tener ustedes que determinar también el núcleo La imagen Y a partir de eso establecer una clasificación En el examen y en la tarea Quiero siempre que Sean explícitos respecto a la clasificación Que están asumiendo Si me dicen que no es un automorfismo Tienen que especificarme por qué no es O por qué sí es No solamente decir que es o no es ¿Ya? Aquí hay una ecuación en la parte inferior izquierda Que les va a ayudar a determinar Si la dimensión del núcleo es correcta Con respecto a la dimensión de la imagen ¿Está bien? Esta es una propiedad que la vamos a ver en la siguiente clase Pero sirve muchísimo para tener certeza De los resultados que estamos encontrando La dimensión del núcleo dice Más la dimensión de la imagen Tiene que ser igual a la dimensión del dominio Siempre ¿Ya? La dimensión de nuestro núcleo ¿Cuánto era? Veamos nuestro núcleo Aquí estaba Teníamos un único vector Por lo tanto la dimensión era 1 La dimensión de la imagen Como la imagen nos generó todo R cuadrado Entonces su dimensión es 2 1 más 2 me da 3 La dimensión del dominio ¿Cuál es mi dominio? Mi dominio es R cubo Por lo tanto su dimensión es 3 Se iguala, ¿no? 2 más 1 es 3 Igual a 3 Entonces cumple Quiere decir que El núcleo de imagen que determine Al menos en dimensión Son los correctos ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta chicos? Debo concluir la clase aquí Por favor ¿Tienen alguna consulta? Inge No sé si podemos volver a este tema Es que yo ya me he perdido En dimensión de R al cuadrado Es igual a 2 Desde ahí ha sido muy rápido Y me he perdido Sí, yo también Voy a pedirles la grabación Si no pueden completar con la tarea No hay problema Entonces no le voy a poner fecha límite Pero les voy a pedir Por lo menos mínimamente Que lo intenten Porque necesito Que ustedes tengan Los conceptos entonces O el camino más o menos claro Para la siguiente clase ¿Está bien? Pero lo vamos a volver a ver Inge Es que yo me he perdido Sí, vamos a hacer otro ejercicio Más completo con esto mismo La siguiente clase Ya así aclaramos todas sus dudas Está bien Inge, gracias Gracias a ustedes chicos Gracias por su atención Y su comprensión Nos encontramos entonces El día viernes Les voy a plantear de todas formas El ejercicio de la tarea Y espero que lo intenten Y lo logren Por favor Ya porque son cosas Sencillas Están viendo Estamos hallando Una base para el núcleo Y generando un subespacio Para la imagen Luego estamos haciendo Un análisis Para la clasificación No es muy complejo Solo es cuestión De concentrarse un poquito Y yo sé que van a poder lograrlo ¿Ya? De todas formas Cualquier duda que tuviesen Lo aclaramos La siguiente clase ¿Está bien? El video por Boinge Así nos vamos a aclarar mucho Ya Ya está muy bien chicos Entonces les voy a subir El video hasta mediodía Espero Hasta las 12 de la tarde ¿Ya? Y con eso Espero que puedan Completar la tarea Sin problemas Muchas gracias por su atención Chicos Debo finalizar la reunión Hasta el día viernes